Bendiga en este momento, bendiciones para tu vida, aquí estamos, aleluya, presenciando lo que es este lugar y quiero decirte y llevarte un mensaje a través de este lugar, aquí fue donde sucedió, aleluya, el accidente terrorítico donde vino alguien y atropelló muchas personas y dejó muchas personas heridas. Pero sabe una cosa, en este momento quiero, en este mismo preciso momento, quiero llevar una palabra de parte de Dios para tu vida y decirte que todavía el tiempo, aleluya, ¿tiempo de qué? De que Dios, aleluya, pueda recatar muchas personas que están perdidas. Imagínese la multitud de personas que en este lugar caminan sin Cristo, imagínese usted la persona que caminan sin Dios, por eso te digo que en este momento es tiempo de que tú entiendas que Dios todavía no puede, aleluya, descender del cielo, aleluya, sabiendo que la multitud se está perdiendo y es el tiempo de que tú entiendas de que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios real, un Dios que se manifiesta, un Dios que para Él no hay nada imposible. En el tiempo de cualquier preocupación, en el tiempo de la tempestad, Dios siempre llega en el momento cuando Satanás quiere hacer de la de Él y por eso te amo honesto en este momento y te digo que Dios, para Dios no hay nada imposible, Él es un Dios real, Él es un Dios fiel y verdadero y poderoso. Por eso te digo que a través de esta multitud no me avergüenzo del Evangelio, porque Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, aleluya. Hay gente que se avergüenzan del Evangelio, yo no me avergüenzo de mi Cristo, lo predico donde hay que haga predicarlo, ¿por qué? Porque Dios anda buscando gente que arrebate el reino de los cielos con violencia, aleluya, con valentía, gente que puede entender que para Dios, aleluya, anda buscando esta clase de hombres que no teman de los hombres, sino que sean personas seguras, valientes, aleluya, gente que no teman, aleluya, ante este mundo tan pecaminoso. ¿Sabes qué? Imagínate tú cuánta gente redodiando este lugar, miles y miles y miles de personas redodiando este lugar, pero ¿sabes qué? No hay un cristiano que se pare a predicar la verdad porque le da temor, quiere mejor ver el lujo de esta ciudad y no detenerse a predicar la verdad de Cristo. Por eso dice la palabra que Cristo anda buscando gente, aleluya, que puedan tener la valentía porque el reino de los cielos sufre de violencia y solo los valientes lo arrebatan. El tiempo de usted arrebatar, aleluya, y entender lo que Dios quiere hacer con su vida, aleluya, no temen el Evangelio. Y si así como yo estoy predicando en este lugar, así Cristo te espera a ti porque alguien puede ser transformado y la ciudad puede ser tocada por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es ser tiempo de Dios para contigo, es ser tiempo de Dios para contigo y en el poderoso nombre de Jesús declaro que esta ciudad le pertenece a Cristo, declaro que esta ciudad es transformada, declaro que no suceden más cosas, aleluya, más cosas, más accidentes, no existe, aleluya, no va a suceder más terrorismo porque Cristo llegó a tiempo. Así que Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Amén.